. Parada Norte llega gracias a Nuevas renovables de Seven Up y Concordia Guaraná Hoy domingo 2 de agosto arrancamos el programa Parada Norte Así es mi gente del norte, pero ¿saben qué? A ver, no sé si es que están viendo ahí chequeando al querido Papucho, a Pepe Quintana, a mi hermano Pepe Yo te veo, pero sí, abrigadaso, ¿qué pasa mi hermano? Compadre, estoy echelinado porque ya cambió el clima, estamos a agosto, así es que tenemos que tomar todas las precauciones Pero igual estamos con todas esas ganas del mundo de empezar el programa y llevarle a toda la gente del norte ese calorcito Con el contenido que tenemos para el día de hoy Si bien es cierto, no son los mejores momentos business para celebrar Pero los peruanos siempre nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía, de nuestros artistas norteños Y por supuesto, de muchas cosas más Así es mi querido Papucho, hay que estar, pero sí, un poco calurosos Ya tú no era necesario que te broncees mi hermano, ya eso te lo digo ya de cabeza En Cajamarca estamos con nuestro rico sol y venimos a abrigarte mi querido Pepe De todas maneras, te cuento que hoy tendremos un reencuentro con el gran cómico peruano Miguelito Barraza Que nos va a contar acerca del humor de antes y el humor de hoy en día Y también estaremos con el artista y cantautor Pepe González de Aliados Un productor de las canciones más escuchadas, no solamente de telenovelas, sino también de series nacionales Además también le vamos a rendir homenaje a nuestra rica gastronomía Dando consejos, tips y un poquito por ahí de historia Algunos datos, también desde Cajamarca se nos vienen dos danzas bien típicas Papucho Y también un resumen de lo que nos trajeron los artistas norteños por Fiestas Patrias Siempre ellos, una vez, a través del streaming, pero juntos a su público que tanto los quiere Esto y mucho más hoy en Parada ¡Norte! ¡Empezamos! Muy bien gente, continuamos aquí en Parada Norte Si bien es cierto, no son tiempos para celebrar Pero igual, los artistas norteños quisieron regalar a todos sus seguidores Algunas presentaciones por Fiestas Patrias a través del streaming Vamos a ver en la siguiente nota todo lo que nos trajeron estos días por Fiestas Patrias Estos artistas norteñazos Amor Amor Déjame bailar un poquito pues Cris, te da vueltito Respetando el metro de distancia me ha dicho Cris Yo he venido Yo he venido aquí pero con la promesa de no acercarme más de un metro Bueno, bueno, por ahí El amor por Grupo 5 me gana, Cristian Cristian, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que vemos detrás de nosotros? Bueno, aquí está el switcher de cámaras De cinco cámaras Más el que maneja las pantallas Por aquí nos acompaña quien maneja las luces atrás Hay otro switcher de streaming Para mi amigo Giancarlo Cámaras, por aquí verás Una grúa, luces para caras Para que las caras estén bien iluminadas Ah no, por favor, de una arruga ni nada también No tiene que ser Totalmente diferente Como un set de televisión Por aquí ven más de 50 metros de pantalla Algo increíble Lo que antes se acostumbraba a solo ser toldo Hoy en día es pantalla Los papás de Betsa se casaron con la Valentina Tú les puedes cantar un poquito Claro que sí A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, ahí le coge el día Por enamorada, ahí le coge el día Seguimos aquí en los ensayos del Grupo 5 Y en estas fiestas patrias El Centro Cultural de la Universidad Nacional de Trujillo A través del Grupo de Música y Danza Minchang Saman y la Tuna Femenina Realizaron su primera presentación virtual El pasado 29 de julio A través del Facebook Live de dicha universidad La programación de actividad que se hizo Fue concebida a través de la presentación Vía Cerny Por el conjunto de equipo en el trabajo De la Unión Centro Cultural Para lo cual convoqué A los grupos artísticos culturales Pero específicamente de grupo de danza Y uno en cuanto al grupo de música Música De esta manera con esta presentación De danzas folclóricas en homenaje al Perú 39 bailarines Todos ellos estudiantes de la UNT Pudieron mostrar su talento y amor Por nuestras danzas Celebrando nuestra independencia Desde sus hogares La Universidad Nacional de Trujillo Está comprometida a través de sus órganos De la alta dirección En este contexto de actividades diversas Para fortalecer la gestión cultural Dentro del arraigo, calidad y presencia Que siempre ha consumido a través de los años Muchísimas gracias Nuestra música, nuestras danzas Nuestro folclóro Vía streaming Así es En fiestas patrias Gracias a la iniciativa de Echos del Perú Plataforma de redes Que difunde a los emprendedores De todas las regiones del Perú Pudimos disfrutar de todo un concierto De jóvenes talentos Que cultivan lo nuestro De esta manera Con este concierto Vía streaming Echos del Perú Nos permitió disfrutar Conocer y valorar Las expresiones artísticas peruanas Que hoy Aunque muy afectadas por la pandemia Se mantienen sólidas Y usan recursos Como la tecnología Quienes participaron en este concierto Llamado Contigo Perú Fueron Taita Ver Que es natural de Apurima También tuvimos la participación De Naisha Montes Que es de Cañete Y el dúo Cuscaya Perú Que está conformado por Perlita León Y Angelita Dian De Ayacucho Nuestra meta es Dar un espacio A cada uno de estos compatriotas Que muchas veces Pasan por desapercibidos Pero que su trabajo Es sumamente importante Invitamos a jóvenes Muy talentosos Y con una gran trayectoria De diferentes partes De nuestro país Quienes vienen impulsando Nuestra música peruana Con el equipo de Echo del Perú Seguiremos apostando Por el concierto Contigo Perú Con más talentos peruanos Que pueden revalorar Nuestra música A través de las transmisiones Vía streaming Gran reapertura Del centro comercial El Virrey Desde este sábado Primero de agosto Abrimos nuestras puertas Con todas las medidas De bioseguridad Para proteger A nuestros colaboradores Y principalmente A nuestros clientes Ya lo sabes El centro comercial El Virrey Abrió sus puertas Estamos comprometidos Con el reciclaje Por eso reciclamos Nuestras botellas Y este comercial Ahorra Recicla Estrena Con la nueva Pepsi Renovable Cuidas tu bolsillo Y el medio ambiente Cuando retornas Tu botella de plástico Ahorras Esta se recicla Y te llevas Una botella nueva Ahorra Recicla Estrena Ahorra Recicla Estrena Nuevas renovables Ahora también Con gorda guaraná Y piña A solo 3 soles Llévate una botella Nueva Siempre Listener Y a esta hora De la tarde Es hora de A comer Papucho Una frase De el gran Comediante Y artista Peruano Miguelito Barrasa Aquí lo tenemos En una entrevista Bastante picante Fiel a su estilo Por supuesto Y nos va a contar Acerca del humor De ayer Y el humor De ahora Vamos a ver entonces La entrevista Con el gran Miguelito Barrasa Aquí en Paranorte Él es chiquito De tamaño Pero es un monstruo Al momento De hacernos reír Voy a dejarlos ahora Y vamos a conversar Por supuesto con él El entrañable Y siempre querido Miguel Chato Barrasa A quien recibimos Con un fuerte aplauso Aquí en Paranorte Gracias Quintanita ¿Cómo están hermanos? Un feliz 28 Para toda la gente Que te escucha Este es horroroso La gente del norte Del sol Te voy a sacar la mugre Ya sabes Y hay una frase Que se me viene De golpe a la cabeza Esa frase Que tú hiciste Tan popular E inmortalizaste A comer ¿Cómo es que nace Esta frase Miguel? Cuéntanos Bueno Este La cosa es que Como a mí me gusta La salsa Soy hincha De Ismael Miranda De Justo De Tancur De bravos Personeros bravos Y también Del gran combo Y el gran combo Tiene una canción Esto que Este Jerry Rivas Hay una parte Que antes de que comience La canción Dice A comer Y me gustó Entonces A comer Me salió Y para qué Pegó pues Hoy en día Miguel Hacer reír Reírnos Estar de buen humor Incluso hacer bromas Nos genera Un sentimiento De culpa Por toda la crisis Las circunstancias De la pandemia Que estamos Viviendo ¿Qué es lo que piensas Al respecto Miguelito? Mira Es muy difícil Como dices tú Por esta pandemia Hacer reír Pero la risa Parece mentira Es el mejor alimento Del ser humano Porque tú te ríes Y te olvida De todos los problemas Y la risa Es el remedio infalible Como bien dicen Así que yo pues Como he nacido Con esa chispa Que Dios me ha dado Moriré pues Haciendo reír Que ese es mi trabajo Y es mi vida Miguelito ¿Tú eras como el pata El chico de barrio Palomía ¿Siempre has sido así Desde chiquito? Toda la vida He sido Uy olvídate Yo me quedaba Castigado Un día Un día me encontraron Fumando En el colegio Nos faltan los soplones Y el director fue Y me miró Me miró así Así que te gusta Fumar No Ya estaba pues Con el olor A tabaco Y sabes lo que hizo Agarró Se queda castigado El chato de raza Ya Agarraron Y mandó comprar Cuatro cajetillas De cigarro Y me dijo Y me amarró Las manos Por mi madre Me puso el cigarro acá Inca Me puso el cigarro inca Eso son fortazos Hace años Me lo Me lo prendía Y yo Botaba O sea no golpeaba Porque bueno Ya me hubiera muerto Pero solamente Lo que se llama Pitear La piteada Y sabes que Ya va a ir a lavarse Como diciendo ya Nunca fumarás Y sabes lo que Yo le dije Porque era para los mías Me nací eso Me lavé todo Y se agarró Y ya cuando me estaba yendo Le dije Señor Chávez Porque era Chávez Se apellaba Señor Chávez ¿Qué quieres? ¿No tendrás un cigarrito por ahí? Y salí corriendo Porque me perseguía En ese tiempo Que yo llamarme Toro sentado Oye el indio ya estaba Y como no hacía Había un pata Que era sádico Enfermo He cambiado a mi mujer Por una caja de cerveza Mano Por Dios Le he vendido Por una caja Qué malo Que soy Un parito Ya tú sabes Y el que atendía El que atendía Era un pintonazo Y yo le dije Bueno Se van a servir El pollo El español Todavía Yo le pongo así Porque me imito Más o menos bien al español Bueno Lo que se van a servir Oyo A ver ¿Usted ¿Qué parte le gustaría comer? Y uno de ellos Bueno Yo quiero La pierna Ya Muy bien La pierna Hombre Claro Usted Este Yo Quiero comer El pecho El pecho Qué bien Y Y Y se da cuenta Que era Y usted ¿Qué es lo que va a comer? Y el marido Mira Mira Lo que yo quiero comer Es esto Esta parte Del pollo Tú te vas Me esperas en la esquina Y yo voy Y nos juntamos ¿Y cómo se llama eso? Le dice ¿Cómo se llama esa parte del pollo? El encuentro Qué buena Maestro Miguelito Y es gracioso Miguelito Todo gran actor Todo gran cómico En el escenario En la televisión Tiene 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 Una contraparte Tiene un partner Una pareja Un compañero Nosotros sabemos Que el gordo Casareto Fue y es seguro tu compañero entrañable. ¿Cómo es que así ustedes se juntan? ¿Cómo nace esa química dentro y fuera del escenario? Cuéntanos un poco tu relación con el gran Gordo Casareto. La primera vez que lo vi me hizo reír. Oye, Yeruco de Gordo, ¡vea! ¡Te advierto! ¡Ve acá! Y así, y agarraba a los rayos de pelea y los tiraba por ahí, como que los toreaba, a los gallos. ¿Dónde ha visto un torero de gallos? Y el Gordo era... Porque andaba con su pantalón solamente y su barriguita porque en ese tiempo yo era gordo después bajó de peso. Entonces me cayó en simpatía porque tenía un swing fue un éxito. Le digo, gordito, ¿lo quieres trabajar conmigo? Y el Gordo me dijo, pero yo yo toco tumba, canto, porque cantaba lindo. No, le digo, pero tú eres gracioso, gordo. Vamos, hacemos una dupla. Y lo llevé, pues se moría de miedo al comienzo. Porque, compadre, ¿cómo digo esto? En los libretos. Ya, fíjate el libreto, léelo y cualquier cosa de tu mente crea. Y efectivamente me hizo caso y fue un gol. El Gordo. Y fue una relación de largos años, ¿no? Qué bonito. Y dos comediantes que nosotros... Hablo del Gordo y ya me dio C. Ese... Esa dupla. Pero con agüito. Acá estamos con un vasito con agua para la C, por si acaso, a mi delito. Ya sabemos que tú estás súper activo y estás con algunas presentaciones. Has regresado los fines de semana a un local muy conocido. Te presentas con algunos amigos también. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia y también estar presente a través de tus shows vía Zoom. Claro. Vía Zoom, 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 Bamba, eh. Pari, pa, pipa de la madruga. Ahí hay. Ahí hay. Mario, Miguelito. Yo me he quedado realmente con ganas de saber acerca de este poemario que estás por presentar. Bueno, yo sí me encanta la literatura, la poesía. Tejiendo lágrimas de llanto una madre llora su tristeza y sobre aquel negro desencanto con dolor inclina la cabeza. Tendido ya es el que fue su vida. La muerte lo cubre con su manto frío, pero ella grita con el alma estremecida no me dejes, no me dejes, hijo mío. La tierra clama su cuerpo inerte. Ella no puede resucitarlo. Ya su vida cortó la muerte, ya la muerte quiso llevarlo. Rodean flores su pálido semblante y el cortejo se viste de coronas. Ya no hay fragancia en sus aromas. Todo el jardín va delirante. La marcha se dirige al campo santo, lugar donde mora la eterna paz. Ahí la sombra cubrirá su faz con el sello eterno de su manto. Dentro de aquel lúgubre cajón duerme su sueño sepulcral y mientras todos van al funeral él se queda solo en la mansión. Cubre su tumba la densa calma con su bello traje de quietud. ¿Algún amigo tendrá del alma? Sí, un amigo inseparable. Su ataúd. ¡Óñeme! ¡Bravo! Miguelito Barraza, talentazo. ¡Qué maestro, Miguel! ¿Una pastillita? Mira, ve, compadre, ve. Un fulano pide un palo de fósforo y se lo han tirado toda la noche. ¿Eres ciego? ¡Claro que soy ciego! ¿Y estás leyendo la revista? ¿Y quién te ha dicho a ti que estoy leyendo la revista? ¿Ah? Yo estoy viendo las figuritas. Listo, Miguelito, preparado para un ping-pong, un ping-pong así rapidito. ¿Te animas? Yo te doy el pongo y tú me haces el pongo. El loco o cu y lí. ¿Con cuál de esos dos te quedas? Con los dos. ¿Teatro o televisión, Miguelito? También los dos. El aplauso me encanta. Una salsa brava que se te venga a la mente. Así se compone un son. Para terminar, Miguelito, quiero que me completes esta frase. Como decía mi tía Juana Cucha Óigala, entiéndela, escúchala ¿Qué te pidió? No se olviden amigos Mi Facebook Arroba Miguelito Barraza Oficial Y mi Instagram Arroba Miguelito Barraza Oficial Gracias Miguelito, a comer Miguelito, Miguelito fue a quererte Miguelito fue a adorarte Bravo Sí, padre, porque yo estaba borracho Regresamos Restaurante turístico El Paisa Pide tu Paisa Delivery y disfruta de los mejores platos criollos y marinos con todos los protocolos de bioseguridad Ya estamos atendiendo con una capacidad del 40% Y la gastronomía peruana es infaltable en nuestro programa Y sobre todo nuestra gastronomía norteña Por eso que fuimos en busca de la chef Olga Alfaro para que nos dé algunos secretos de cómo preparar nuestra rica comida norteña Entre guisos, sazón, presentación y aderezos nos contó un poquito la historia de algunos platos típicos de nuestra región Vamos a ver entonces la siguiente nota de gastronomía norteña aquí en Parano Y una de las razones por las cuales nos sentimos orgullosos de ser peruanos es nuestra gastronomía Y es por eso que en Fiestas Patrias Celebrando no podíamos perder de hacer nuestro recorrido gastronómico Y me encuentro vía Zoom con una de las cien más reconocidas a nivel nacional y queridas en el norte Y estoy hablando de la señora Olga Alfaro ¿Cómo estás Olga? Bienvenida, gracias por darnos un espacio y conversar contigo ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, estoy muy orgullosa de ustedes Le da muchísimo gusto comunicarme con ustedes Claro que sí Olga, estamos celebrando pues fiestas patras Y no podíamos perder la oportunidad de conversar contigo Y de hablar de nuestros riquísimos platos típicos que tiene nuestro Perú El cabrito, el pato guisado, la patita en fiambre, el ají de gallina La sangrecita que siempre va acompañado con el cabrito Porque los cabritos los compramos enteros Nosotros mismos sacamos la sangrecita y con esa misma sangrecita preparamos la entrada del cabrito Y el pato guisado Cuéntame un poco de la importancia de los guisos en nuestra comida peruana Lo mío es tradición, tradición del tiempo de las abuelitas Con todo natural Nosotros mismos preparamos los ajíes, preparamos el ajo, la pimienta Lo molemos, lo tostamos, luego lo molemos Para que tenga el verdadero sabor antiguo La comida es muy tradicional Doña Olga, cuéntame cuáles son los productos básicos que necesita nuestra cocina Y que le puede recomendar, por ejemplo, en el cabrito norteño, en el pato guisado ¿Cuáles son los productos que necesita para tenerlo presente en nuestro plato y nos salga delicioso? El cabrito yo lo hago a base de ajíe amarillo, el azafrán para darle un poco de colorido con el pimiento Le pongo el escabeche entero para que le dé el saborcito picante Y el pato con otro sabor El cabrito es una base de chicha, chicha de jora Y el pato con el escabeche, le ponemos cerveza, no le ponemos chicha Porque es para que tenga otro sabor diferente al cabrito Doña Olga, acompáñeme mirando la mesa Acá tenemos un riquísimo cuy, ¿no? Es una presa de cuy solamente con sal y pimienta Para no quitarle el sabor Y el ajíaco con ají amarillo Y un poquito de azafrán y pimiento para darle ese colorcito medio naranjado Y con su salsita criolla Bien, acá también tenemos un rico desayuno que es básico El desayuno merigiano también es mi creación Es un intercambio de sabores con el chicharrón, la yuca, el mote, el camote frito La rellena también que lo preparamos con la sangrecita de un chancho Que se prepara con bastante hierbabuena Y es una combinación de sabores muy ricas Doña Olga, fue parte del documental de los mejores y pues reconocidos chefs a nivel nacional ¿Cómo fue esa experiencia de ser reconocida de tal manera? De verdad que para mí es una sorpresa Porque me entrevistaron pero yo no me imaginé de que iba a salir Y de verdad que me siento muy emocionada Porque lo que menos me imaginé es que iba a salir con el chef tan reconocido mundialmente Y en realidad yo me siento muy emocionada y agradecida también por haberme tomado en cuenta ¿Qué mensaje doña Olga nos daría pues para valorar nuestra gastronomía peruana tan importante Que nos ha hecho muy queridos y reconocidos a nivel mundial? La verdad es que el consejo es que no se pierdan las costumbres antiguas Porque las costumbres antiguas es la comida tradicional muy rica, muy natural, muy sano El café pasado gotita a gotita Los chicharrones sin mucho condimento, solamente a base de salsita y pimienta Entonces que no se pierda eso Algo también importante que no quería pues decirlo, faltar de decir Es que la presentación de nuestros platos es muy importante doña Olga Bien presentada, bien presentada para que como decía mi abuelita Por los ojos se entrara en el gusto Muchas gracias doña Olga por acompañarnos Y por supuesto conversar un poco acerca de nuestra gastronomía peruana Nuestros platos típicos y como usted menciona pues No hay que perder lo fresco de nuestros productos Lo tradicional que en verdad nos hace sentirnos orgullosos de ser peruanos Muchas gracias por la conexión doña Olga Gracias a ustedes, de verdad, muy agradecida por tomarme en cuenta Y hablando de nuestro rico Perú La cuota de sabor y sazón la va a poner en este caso Cajamarca Porque vamos a ver acerca del ceviche tricolor Mi hermano, que será eso? Y también acompañado de su rico arroz con marisco Bien taipa, como nos gusta, así que vamos a ir 1, 2, 3 100% Cajachos Empezamos esta nota gastronómica con pura sabrosura Mi hermano, con pura ricura Digo ricura no solo por acá, estos caballeros que estamos acá Sino también por los ingredientes, mi hermano Ángel Pero vamos a empezar, primero que nada, con un ceviche tricolor Uy, tricolor Sí, un tricolor Sí, exacto, un tricolor Pero a la vez, estos tricolores son un poco picantes Tenemos a base del escabeche, del pimiento A base del mismo pescado, los despojos que nosotros aprovechamos Para este preparado, básicamente, ¿qué se necesita? Bueno, primero que nada, para este plato que vamos a empezar Vamos a necesitar este pescado blanco laminado Ya, este, vamos a preparar Necesitamos una salsa de escabeche Necesitamos una salsa de pimentón Que está previamente preparado, ¿no? Este, hubo un proceso de cocción Sacarle la lechuga a un ceviche Es como quitarle, no sé, ese, ese color Que a uno le satisface por naturaleza, verlo Tiene que ser bondadoso, Ángela Por supuesto que sí Vamos a empezar, este Ah, que con pinzas, con pinzas Vamos a empezar, a ver Con cucharón, ¿no? Con una buena cantidad de pescado ¿Esta cremilla, qué tiene? Esta cremita tiene, por lo general, es el escabeche El proceso de cocción, ¿no? Que se ha llevado El tamizado, el licuado Ya, pero es el secreto, Ángel Tienes que decirme el secreto Esta cremita, este Ha pasado por un proceso de licuado, ¿no? La trituración A esto se le ha agregado Este, un componente, este, picante Que es un ají limo Para resaltar, ¿no? Ese toque picante Vamos a cubrir Es importante cubrir El pescado, ¿no? Para Para que pueda interferir La crema Con el pescado La salsa roja La salsa de pimiento Igual ha pasado por un proceso de cocción Y, este, trituración El rico ceviche Tres colores, ¿verdad? Tres colores O también tres ají Porque son picantes los tres Tres colores, tres ají, ¿no? Son picantes Quiero recordar nada más acá Su rico pescado blanco Su camote Frejola Sarandaja Mi hermano Acá le he metido toda la sabrosura Y esto va para mí solito Para mí solito Vamos a preparar un trigo marino Que se basa, primero que nada En un ceviche clásico Primero que nada Necesitamos un pescado Totalmente fresco ¿No? Que esté salpimentado Ligeramente Y refrigerado ¿Cómo hacen las personas Para ingresar a un restaurante? ¿Cuál es el procedimiento? ¿El protocolo? En realidad Nosotros tenemos Contamos con un protocolo Actualizado Con la norma ¿No? Donde estamos Con un aforo de 40% Ahora, para ingresar Primero que el restaurante Tanto como los que recogen Y tanto como los que vienen Para atenderlos en la mesa Y tienen que pasar Por un paso de desinfección ¿Ok? Primero los calzados Las manos Más adelante De repente Cuando no sientan Que no han hecho Correctamente la desinfección Tenemos otro desinfectante O también que pueden usar Para los que salen Acá vamos a agregar Un poco de leche de tigre Ya preparada ¿No? Para potenciar un poquito Dame el secreto Ángel Dame el secreto De la leche de tigre La leche de tigre Primero tiene que La leche de tigre Tiene que Primero prepararlo Así bien Un tigre ¿No? Ah ya O sea Venga A ver Tiene que hacer un tigre Para que salga rico De preferencia un tigre De preferencia un tigre Vamos a potenciar Un poquito del ají ¿No? Con algo Este Con ají limo ¿Ya? Acá tenemos unas guarniciones De tubérculos Un camote Mi hermano ¿Qué le has echado ahí? Bueno Este es un chicharróncito De toyo Ya Pueden replacerlo Con cualquier otro pescado También Como gusten Acá vamos armando El trigo de a poco Acá lo voy a acompañar Con algo crujiente Un poquito de ¿Qué puede ser? De una pasta Una pasta Bueno Bueno Te gustan mejor Que el ¿No? Por favor El arroz Encanta a mí Este tipo de arroz En este caso Podemos agregar Las mantequillas Compuestas Elaboradas Para los adhesos Y procesos ¿Qué tiene esta mantequilla especial? Esta mantequilla Primero que nada Está elaborado ¿No? Ya con un aceite Combinado ¿No? Este de perejil Que hemos elaborado También con una esencia De los mariscos Que nosotros mismos Procesamos Y hemos complementado Con la jepatopáncreas Del cangrejo Para potenciar Ese sabor marino Vamos a ver Mira esta hermosura Pero voy a terminar Comiendo primero No lo digo por ti No, no, no Por supuesto que sí Pero de vez en cuando Sí me lo dices Hemos culminado Hemos culminado Acá con los tres platos Señora Nancy A ver Aquí el lugar Es el puerto escondido ¿Verdad? El único El único ¿Realmente está escondido O es que tiene una historia Un poco curiosa? Tiene una pequeña historia Y muchas anécdotas Bueno El puerto escondido Inicia en un lugar De un tercer piso Acá nomás A una cuadra En el tercer piso Ahí empezamos Y también ahí nace El nombre De marisquería Puerto escondido Porque estaba En un lugar escondido Gran reapertura Del centro comercial El Virrey Desde este sábado Primero de agosto Abrimos nuestras puertas Con todas las medidas De bioseguridad Para proteger A nuestros colaboradores Y principalmente A nuestros clientes Ya lo sabes El centro comercial El Virrey Abrió sus puertas Estamos comprometidos Estamos comprometidos con el reciclaje Por eso reciclamos nuestras botellas Y este comercial Ahorra Recicla Estrena Con la nueva Pepsi Renovable Cuidas tu bolsillo Y el medio ambiente Cuando retomas tu botella de plástico Ahorras Esta se recicla Y te llevas una botella nueva Ahorra Recicla Estrena Nuevas renovables Ahora también con Gordia, Guaraná y Piña A solo 3 soles Llévate una botella nueva Siempre Bien, continuamos en Paranorte Oye, que bacán esa canción Yo recuerdo muchísimo Esas novelas Y series peruanas Bastante populares Sobre todo Esas canciones A lo máximo Así es, Papucho Y estamos hablando De el reconocido cantautor Pepe González Es tu partner El mismo nombre Tocaallo, por favor De la banda Aliados Conversamos con él Acerca de los géneros musicales Y nos contó también Sobre sus proyectos personales Y por supuesto Con su banda Aliados Vamos a ver la siguiente entrevista Aquí en Paranorte Bueno mi gente del norte Nosotros continuamos aquí En el programa Hoy domingo Paranorte Y vamos a tener ahora Una entrevista Y un invitado realmente Que se las trae Ustedes aún han escuchado Algunas canciones La banda sonora De series y telenovelas Bastante populares En el Perú Ellos también Hacen rock Él se llama como yo Pepe Ahora les digo Su apellido Es cantautor Es músico Y vocalista De una de las bandas Más queridas En el Perú Aliados Los buenos artistas Se mantienen Y mejoran con los años Y este es el caso De Pepe González Cantautor Marca Perú Rockero de corazón Productor de éxitos Voz de Aliados Y sobre todo Amante de la buena música El cerebro Que le puso música A éxitos de televisión Y especialmente Un talento peruano Que la pelea Que sigue adelante Con buena vibra Y hoy Se detiene En Parada Norte Para conversar Con nosotros Pepe Aliado De la buena música Con ustedes Pepe González A quien recibimos Por un aplauso Gracias Gracias hermano Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien Un abrazo fuerte A toda la gente del norte Muchísimas gracias Por el espacio Ustedes Y de paso Que me dan la ventana Para saludar A tanta gente por allá Que es muy querida Por toda la banda Y por mí en especial Claro que sí Pepe Yo estaba un poco Chequeando Lo que estás haciendo Me parece increíble Que ustedes estén Produciendo algo nuevo Vamos a hablar de esto ya De tus proyectos también Pero me quedé Con una frase Bastante potente Donde tú dices En medio de esta pandemia Que antes que reinventarnos Más importante Es evolucionar ¿A qué te referías exactamente? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos A ver Lo que pasa es que Yo creo que Que los seres humanos En determinado momento De nuestra vida Somos el producto Justamente De lo malo Y lo bueno Que hemos pasado O sea Decir los errores Y aciertos que tenemos Reinvención Para mí me suena Quitar todo lo anterior Totalmente Y no tener nada De donde agarrarnos En cambio De evolucionar Me parece que Es simplemente Avanzar Que eso significa Evolucionar Es avanzar Pero de acuerdo A los errores Que hemos cometido En el pasado Si no Pasado todo esto Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar en lo mismo Y no es la idea Y durante esta evolución Que ha tenido la banda O que tienen ustedes Ahora en medio De esta crisis sanitaria Sé que ustedes Están grabando En casa Incluso ya hace Algunas semanas Hemos visto El vídeo Que han hecho Cada uno Cada uno De los integrantes De Aliados Espacios Separados Físicamente De esta canción Prisionero ¿Cómo ha sido Grabar En medio De esta pandemia? Ok Mira Con toda la información Y son cosas Que yo me doy cuenta En todo esto Con toda esta información Que viene sucediendo Desde antes De la pandemia Que las personas Creen que estamos Haciendo algo nuevo Exactamente Entonces Prisionero Está en la producción Anterior de Aliados La última Que hicimos Que se llama Luz Pero cuando tú lanzas Un vídeo La gente No se da cuenta Que esas canciones Ya han estado En un disco Solo que nunca Se les ha dado El espacio O se ha lanzado Oficialmente Con un vídeo El disco Luz Es un disco Que se hizo Con una idea Muy fundamental Ya no habla Del tema Del amor Entre parejas Sino habla Del amor Entre las personas Es decir Del amor universal El que tenemos Que tenernos todos Y más Hoy en día Que nunca Y justamente Luz Tiene muchos mensajes De fuerza Muchos mensajes De superación Tiene canciones Que hablan Solamente De ir por lo que quieres De no dejar Dejar que te Que te paren De soñar Que después De esto Hay cosas Mucho mejores De realmente Amar a las personas Como debe ser Y experimentar Eso que es el amor En sí El dar Y estar esperando Recibir todo el tiempo Claro Un mensaje muy importante Como lo dice El nombre del disco Luz Y como tú también Lo mencionas ahora Es el amor propio Para continuar Para seguir Evolucionando Y el amor A las personas También El poder entregar Y levantarnos Como bien lo dices En medio De todo este tema ¿Qué tan difícil Es hacer esa transición Entre esta banda De rock Que ustedes Tienen como es Aliados Y también Componer canciones Para bandas sonoras De telenovelas De algunas Series peruanas Como por ejemplo Al fondo hay sitio Ven baila quinceañera Es difícil Hacer esa transición Y como haces Pepe Para poder Calar hondo En el gusto De los televidentes Que son a veces Muy exigentes Mira El tema También hay cosas Que uno Que uno se va dando cuenta El tema De las De las series No es que nosotros Hacemos canciones Para series Musicales No es que nosotros Hacemos canciones Pensando en que Va a estar en una serie Nosotros venimos Haciendo canciones De hace Prácticamente veinte años Este año Cumplimos veinte años Desde el primer disco Claro Entonces son Son mucho En mucho tiempo Y muchas canciones Que Que han estado Digamos A Publicadas O a vista De cualquier persona Y obviamente Las personas que hacen Las series musicales Las series Series nacionales También están Afectos a esto Las escuchan Cuando han escuchado Nos han llamado Constantemente Desde el primer disco Hasta este último disco Nos han estado Conformando siempre Podemos poner esta canción En tal serie Nos gustaría Que esta canción Sea motivo Para poder Musicalizar Tal escena O tal pareja O tal situación En una serie Y eso es lo que Ha venido sucediendo Perfecto Es por eso Que ustedes también Son catalogados Digamos en el Perú Como una de las bandas No solamente de rock Sino también De las bandas Soundtrack Si se quiere decir Es el término Que muchos usan Hay una causa Que ustedes también Defienden mucho Que promueven Que es la causa Animalista Que me parece increíble Porque son ustedes Voceros De una organización Que se encarga De proteger A las mascotas En abandono ¿Tú crees que el rock Pepe También O la música Debe tener Una acción Un fin Un propósito? Si yo creo que Yo creo que la música En general No es No es nuestra Tal vez va a sonar Un poco extraño Lo que te voy a decir Pero creo que la música Es algo que es de todos Creo que la música Está en el aire Creo que al igual Que el amor Como sentimiento Y como fuerza Está en el aire La música es parte de eso Y nosotros solamente Los que componemos Tenemos una percepción Diferente Y entendemos eso Y lo juntamos Y es lo que se produce Entonces la música Es una herramienta No es No es el fin No es el don Digamos El don universal Creo que es La comunicación El mensaje Entonces Tenemos que estar agradecidos De poder tener Esta oportunidad De llegar a las personas Pero no podemos pensar Que es algo que nos merecemos Es una pregunta Que yo me hago siempre Y digo Por algo estoy acá No porque es el mejor Sino por algo Ha hecho que yo Pueda tener esta ventana Entonces utilizo La herramienta Como música O sea La música Es una herramienta Para poder Decir lo que Creo que hace Que las personas Evolucionen Y seamos mejores Como raza Como seres humanos Es la idea Y claro Y no todos Como tú bien dices Tenemos esa suerte De tener esta ventana Para poder Direccionar De repente Alguna manera De pensar En este caso Lo que ustedes hacen Con estas mascotas Con esta asociación De animales Pepe ¿Qué te parece Si nos relajamos un poquito Tienes por ahí Alguna guitarra O de repente Vamos a recordar Uno de estos temas Por ahí se me viene a la mente Por ejemplo Toda tu piel Esa canción Que tanto nos ha gustado Toda tu piel No lo sé Vamos a empezar Haciendo un remazo Con toda tu piel Que es la canción Creo que Que más Este Es como la canción Que siempre tiene que estar En un concierto Al menos a nosotros El emblema Digamos El bar Piernas enredadas Salen por la ventana De algún cuarto de usted Si me da la gana Puedo hacerme que ser Redado a tu piel Ese era todo tu piel La gente ya El ciclo lo conoce Ya después de Buena canción Oye Me gusta Me ha hecho recordar En algunos momentos Muy muy simpática Y si venimos un poquito Más a la actualidad Hay dos que me gustan Un montón Pepe Será Y Luz Por ejemplo Más actuales Esas son Claro Esas son Ya este último disco Todos los singles De los discos Que hemos hecho A lo largo De toda la vida No sé por qué Pero ninguna Ha cortado Esa Esa racha Será como una estrella Fugaz Será como la brisa Del mar Será siempre tan libre De entre sueños eternos Un mundo vuelve a brillar Nooooh 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 Es máximo en discos En todos estos discos ¿No? Tú eres la huella De mi vida Lo que tanto buscaba Estaba en tus brazos Quiero estar siempre Junto a ti Junto a ti Porque nuestra luz Nunca se apagará Nunca se apagará Nunca se apagará ¿Te parece así? ¿Rapidito? A ver Para conocer tus respuestas ¿A cambio de qué Te gustaría Dejarte cortar el cabello? Cuéntanos ¿A cambio de qué? Ajá A cambio de creo Que hicieras una gran donación Para algo importante Eso Bonito mensaje Muy bien Muy bien ¿Quién es tu mejor aliado Pepe? Mi mejor aliado Mi mejor aliado Es la música En realidad Es la única Que no me ha Me ha fallado nunca Vamos con una más Pepe ¿Con quién te gustaría Cantar a dúo? Me gustaría cantar con Con Alejandra Guzmán Porque Cuando empecé a cantar Yo no enteré De la carrera de Alejandra Porque empezaba a cantar Sus primeras canciones Y creo que no No conocía Ninguna artista Latinoamericana Que cantara Este género de música El rock De esa manera Con esa vitalidad Esa onda Ese raspado De esa manera Y que sea tan Tan real O sea realmente Le creía lo que cantaba Siempre le creí lo que cantaba Y hasta el día de hoy Le creía lo que canta Y para terminar Pepe Este ping pong ¿En Pedro Show ¿Te has olvidado alguna vez La letra De alguna de tus canciones? Sí ¿Y qué has hecho? No Gracias a Dios De verdad Es rayado Pero las canciones Que más canto Me ha pasado Que me he olvidado Hasta tres o cuatro veces En toda mi vida Que me acuerdo Sí Con No lo sé Y por ahí Con toda tu piel Entonces la gente La gente las canta No hay rollo Pepe cuéntanos ahora Cómo te encontramos En las redes Cuéntanos acerca De lo que se viene Con aliados Están preparando Algo nuevo A ver por favor Coméntanos Sí Siempre fue la idea De este disco Del disco Luz Grabarle video A todos los signos Y si se puede Obviamente tener Todos los signos De canciones O sea Tenemos once canciones En este disco Nosotros vamos ya Seis de este disco Y queremos lograr hacerlo Entonces Prisionero Lo vamos a hacer De todas maneras Ya está un video Que habíamos filmado Antes de la cuarentena Y que se terminó De editar Simplemente las tomas Y eso también Vamos a lanzar Solamente antes De fin de año Mientras vamos a empezar A hacer los videos Hechos en casa De todos los demás signos Vamos a batir un recordero Vamos a hacer Los videos De todas las canciones De este disco Pepe realmente Nosotros estamos Ansiosos De ver esos videos De estas once canciones Por favor Pásanos la voz Para estar allí presentes Y bueno Gracias por habernos Contagiado Con toda esta buena vibra Con estos mensajes De levantarnos Continuar Adelante Ustedes siempre fieles A su filosofía Nos gusta mucho Compartir toda esta música Y que tal Si nos despedimos Con una canción Por favor Pepe Dale Cualquier persona Puede entrar Hablar con nosotros A Aliados al Rock Así estamos en Facebook Y en todas las redes sociales O Aliados.p Que es la página web Ok vamos con esto Tal vez Nunca fuiste de verdad Tal vez O quizás Lugrar Verte en mil lugares Aunque solo es un sueño Y no eres real Seguiré imaginándote A este final Cada vez me junto más Con tu rostro En cada lugar Cada vez Puedo más Atrás No puedo Olvidar No puedo Olvidar Es más No pretendo Despertar Y ver Que no estás Regresamos Restaurante turístico El Paisa Pide tu Paisa Delivery Y disfruta De los mejores Platos criollos Y marinos Con todos Los protocolos De bioseguridad Ya estamos Atendiendo Con una capacidad Del 40% Y como acaba de pasar El mes patro El mes de las fiestas patrias Es necesario Aprender un poquito Por ahí De la historia De la cultura En este caso Desde Cajamarca Por eso es de que Vamos a conocer Y aprender De la danza De los maechilejos De San Antonio Y los maxaches De Cutervo Si te preguntas Pero Lichner ¿Qué es esto? Vamos ahí Y para el norte Se las trae Con todas Continuamos aquí En el programa Y hoy vamos a platicar Con el centro De investigación Y difusión folclórica Pañuelos Cajamarquino Me encuentro acá Con la señora Que está pero Vestida así Sacando amor Por el país Y por la cultura ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Mi nombre La maestra A.B. Caluas Zamora Buenas tardes Acá Nuevamente Nos volvemos a encontrar Esta vez Para poder Conversar un poquito más De lo que son Nuestras danzas folclóricas Quisiera que conversemos Acerca De una danza En especial Que tú manejes ¿Qué danza Típica O cultural Hay aquí En Cajamarca En estas tierras Cajachas Que me podrías hablar El centro de investigación Hasta el año pasado Que fue el último trabajo De investigación Maichilejo De San Antonio Bajo Es una de las danzas Que yo te voy a contar Un poquito más Esta danza Es propia De la comunidad De San Antonio Bajo Una comunidad Que queda Que pertenece A Bambamarca A que todos Los maichilejos Se unan Y se reúnan En el pueblo En la placita Del pueblo En donde ya Las mujeres Cuatro mujeres Antiguamente Viudas Se visten Con el traje Característico Que tú estás Observando Ellas ya están Vestidas Y han parado En cada esquina De la placita Han parado Unos palos A los cuales Están adornadas Con flores Con fajas Y llevan Botellas de licor Entonces Los maichilejos Llegan Y cada Cuatro viudas Han parado Estos palos Llamados guamanes Están parados Esperando Que los maichilejos Lleguen Al son De la caja Y la flauta Bailando Van a hacer Una demostración De un baile De una danza Que ya la han preparado Solo para el programa De Parada Norte Así que El escenario virtual Es suyo Ahora recuerdo De que en uno De los tantos viajes Por ahí que he tenido En Cuterbo Cajamarca Hay una danza ¿Verdad? Llamada Los maxaches Pero esta danza Es propia también De un lugar Y yo sé que tú sabes Porque es un centro De investigación ¿Verdad? ¿Y qué ¿Qué trae esta danza Que es así Tan cautivadora? Esta danza Esta danza La casa del venado rojo La cabeza del venado Ellos lo ofrendaban A una sacerdotisa La sacerdotisa Llamada La chunya Antes de que casen El venado Ellos pedían permiso A un personaje Místico A un personaje Mitológico Conocido Como Acá mira Te voy a presentar La nicudo Le voy a colocar A ver Los maxaches Cuando llegan a cazar Al venado Ellos piden permiso A la nicudo Para poder cazarlo ¿Entiendes? Entonces La nicudo Está Es el guardián De los bosques Él Da el permiso Los maxaches Rodean Danzando Rodean Al venado Y una vez Que lo cazan Ofrendan La cabeza Como tributo A la sacerdotisa Y así como Has bailado También Otra danza Vas a darle Su terrible Bailetón Ahí también ¿Verdad? Otra danza Nos has preparado Así que Todo tuyo Todo tuyo Ahora Tengo entendido De que hay un proyecto Bien innovador Bien bello Por ahí Me has lanzado Tú Uno de los videos Representativos De este proyecto En relación A los cultores ¿No? Desde el norte De nuestro Perú Nos unimos A la red Como el propósito De lograr Que las instancias Superiores Nos brinden El reconocimiento Y respaldo Que nosotros Necesitamos Cuéntame De este proyecto De que va El sector De la danza Folclórica Lamentablemente Es un sector Informal Es por ello Que nació Estas ganas Pues de juntarnos Varios maestros A quienes yo Respeto Y admiro Estos maestros De diferentes Regiones Nos hemos reunido Y hemos Tratado De llegar En Cómo es Qué es lo que Está pasando En nuestro sector Es así Que se forma La red Internacional De cultores Y difusores De la danza Folclórica Estamos tratando De reunir Las 24 regiones Más el Callao 25 Estamos tratando De que nos reunamos Y veamos La forma De institucionalizarnos De ser una institución legal Siendo una institución legal Nosotros podemos Hacernos visibles En primer lugar Aplausos Para finalizar esto Y continuamos Con el programa De Parada Norte Nos vemos Bye bye Que bacán El programa El día de hoy Si bien es cierto Ya pasaron las fiestas patrias Pero nosotros Todavía seguimos Con esas ganas De celebrar Por supuesto Cada uno En su casa Escucha Linda Te trae a la mente Algo este sonido Ay 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 Mi hermano Donde tienes el cajón Tu escondido Hay que recordarle A todo el público Del norte Que hoy domingo 2 de agosto Se celebra El día del cajón Peruano Mi querido papucho Orgulho nacional No este instrumento Tan bonito Que nunca falta En una jarana Y que por supuesto Pronto volveremos A celebrar Como siempre Como nos gusta A los peruanos Todo depende De nosotros Mi gente Del norte Linda Nos encontramos El próximo domingo Entonces Nos encontramos Papucho Aquí en Parada Norte Chao Chao compadre Parada Norte Llegó gracias a Nuevas renovables De Serenap Y Concordia Guaraná Centro comercial El Virrey Gran reapertura Desde el sábado Primero de agosto Restaurante turístico El Paisa Ya abrimos Con capacidad Del 40% De Serenap CC por Antarctica Films Argentina